Mamita quiero casarme, que me pique el tililí Mamita quiero casarme, que me pique el tililí Paciencia, paciencia, hijita, que así me picaba a mí Paciencia, paciencia, hijita, que así me picaba a mí Los hermanos Carreón los encontramos en La Maná Desde Hotel Yeser Transmitiendo este video hermoso de las coplas ecuatorianas Para que disfrute mi gente en todo el Ecuador Así es que Franklin va a ir Claro que sí, échale compadre Se emprendió la fiesta Desde La Maná Hotel Yeser Cumplas de fin de año El gallo de mi vecina es toda una maravilla Le puso huevo a la gata creyendo que era gallina Le puso huevo a la gata creyendo que era gallina Pobrecito, pobrecito ¿Y qué le pasó a la vecina? A la vecina de frente se le ha muerto su marido A la vecina de frente se le ha muerto su marido Y por temor al difunto se vino a dormir conmigo Y por temor al difunto se vino a dormir conmigo Estas son las coplas de mi tierra Mamita quiero casarme que me pique el li 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 Mamita quiero casarme que me pique el li li Paciencia, paciencia y quita que así me picaba a mí Paciencia, paciencia y quita que así me picaba a mí Y ahí viene otra más para las suegritas Las suegritas son el diablo con ojos de la gatija Las suegritas son el diablo con ojos de la gatija No duermen toda la noche solo por cuidar sus hijas No duermen toda la noche solo por cuidar sus hijas Esto dijo el armadillo parado en un bar de yuca Esto dijo el armadillo parado en un bar de yuca Cuando uno ya va pa' viejo hasta el rabo se le chupa Cuando uno ya va pa' viejo hasta el rabo se le chupa ¡Ósalo, Julia Carrión! En diciembre está de cumpleaños ¡Gracias, mi gente! ¡Y nos escuchan en Radio San Martín de Perú! ¡Gracias! Desde la maná, los hermanos Carrión Recorriendo el Ecuador, la próxima ciudad Cual quiere que sea Díganos a través de los comentarios Y nosotros estaremos visitándole ¡Nos vemos! ¡Chao, chao! ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2020! ¡Nos vemos! ¡Gracias! ¡Chao, chao! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2020! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2022! ¡Feliz Navidad y un próspero año 2020! ¡Feliz Navidad ¡Feliz Navidad! ¡Feliz Navidad y otro equipo le qu 교vre